Dentro del desarrollo que viene teniendo el área, ¿no es cierto?, de esto de ir abarcando y mejorando el servicio que prestamos, tratamos de empezar a cubrir y de ordenar esto del trabajo, ¿no es cierto?, en el equipo. Por un lado, nosotros tenemos la inspección general, que de ahora en adelante la empezamos a tener a cargo nuestro, y queda dividida el área, ¿no es cierto?, por un lado lo que es habilitaciones, todo lo que va relacionado a habilitaciones, desde eventos hasta la habilitación misma para manejar, que sigue estando allá en calle General Paz y Quintana, donde está obviamente a cargo Horacio Belli, que trabajamos en conjunto también siempre, y todo lo que habilitan ellos nosotros nos vamos a encargar de inspeccionarlo, o sea, todo lo que tiene que ver con inspección va a partir desde el área acá de seguridad vial. Junto con seguridad vial, mejor dicho. O sea, nosotros tenemos el equipo de seguridad vial, sigue trabajando en la calle de la misma manera con los inspectores que estábamos trabajando, y ahora nos ramificamos, o sea, va a quedar Sebastián Arcel encargado con cuatro inspectores, que esos cuatro inspectores van a trabajar pura y exclusivamente en esto de la inspección general. ¿Qué vamos a hacer en inspección general? En la semana vamos a trabajar sobre la inspección en todos los ámbitos, o sea, desde las obras en construcción, el correcto uso de lo que es la vereda, el correcto uso del espacio público, el arrojo de basura, la poda, todo lo que estamos haciendo es trabajar desde la notificación primero, y el acta si no se cumple con lo que había que cumplir. O sea, obviamente después en lo que es espectáculos públicos vamos a estar en la parte de inspección también, o sea, no en la habilitación sino que en la inspección, o sea, en el durante, y también vamos a estar trabajando sobre las habilitaciones viejas que tuvo siempre, o sea, que están hoy vigentes. Entonces, vamos a ir y vamos a inspeccionar, vamos a trabajar sobre medidas de seguridad, como son matafuegos, salida de emergencia, distintos requisitos y espacios que tienen que estar libres para la circulación. Bueno, vamos a ir trabajando punto por punto para de a poco, bueno, ir mejorando, ¿no?, la realidad de nuestra ciudad. Bueno, está bien la ramificación, las intenciones, ¿hay incorporación de gente, van a capacitar gente para trabajar? Sí, bueno, esto de abrir inspección general, obviamente que aprovechamos también la situación esta que estamos pidiendo inspectores, la incorporación de inspectores nuevos, así que vamos a tratar de incorporar y ver qué podemos lograr tanto de sumar gente para seguridad vial como para la parte de inspección general, ¿no?